¿Qué es la conductividad? que tiene que ver sobre todo con que hay ciertas conductas violentas que son aprendidas e incluso reforzadas en nuestro contexto la modificación de la violencia en nosotros no, 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 está bien ¿Qué es la conductividad? me encanta como lo explicaste porque así como lo explicaste tendría mucho más que ver con la idea de subjetiva subjetivación, no, de subjetividades digamos, la subjetivación la voy a reservar para después y luego les digo por qué pero efectivamente ahí se me llegó y se vimos perfectamente la violencia y las culturas que despliegan, que permiten que posibilitan ciertas formas de violencia también generan ciertas formas de subjetivas de subjetividad, de nueva vuelta vinculadas con esa violencia entonces, las formas básicas no, no son las que no son todas, al menos pero sí hablamos de subjetividades vinculadas y al menos ahí vamos a encontrar al victimario agresor y al victimario como si se tratase de una relación dual en relación con quien ejerce la violencia o quien es el autor del golpe o quien es el que recibe el golpe quien es el que recibe el insulto, etc. y entonces esa es una forma que nos permite ver no al menos los caras de la moneda pero en las cuestiones de violencia siempre resulta ser un poco más complejo que eso ¿no? mucho más complejo diría yo no solamente estamos hablando de dos sujetos que están extindidos y prohibidos y un día se encuentran sino estamos hablando de personas ¿no? de sujetos que en un día en un solo día pueden ser adversores y víctimas ¿no? entonces bueno ahí vamos tratando de entrada como se pueden dar cuenta ahorita todo esto está desorganizado estamos tratando de hacer solamente un campo semántico que nos ayude a ir hacia el problema o al menos a ir hacia el problema hacia donde yo quiero llegar y pues bueno ciertamente les decía yo a mi parecer la cuestión con la violencia sí ha sido un tema de interés que ha sido tratado de diferentes maneras en diferentes enfoques teóricos y campos disciplinares entonces que la filosofía ha tratado de explicar la violencia eso es un hecho la ha tratado de explicar incluso la ha tratado de justificar y ahí veremos al menos como por ejemplo la obra de Machiavelli la obra de Cox y vamos a entender que efectivamente la violencia está existe dirán algunos está en nuestra condición humana ¿no? o está en nuestra naturaleza pero la cuestión es que podemos llegar al momento en el que hacemos un pacto social hacemos un acuerdo entre seres humanos para limitar nuestra propia violencia y cederle una parte de esa violencia al Estado y entonces vemos ¿no? como la filosofía se ha tratado de hacer cargo de esas formas de violencia pero estamos hablando de un tipo específico de violencia pero al mismo tiempo en ese acontecer de la filosofía que nunca ha sido una historia no creen que se las estoy tratando de sintetizar demasiado o hacer una reducción de ellas siempre va a ser también un asunto problemático tratar de hablar de la filosofía pero ciertas perspectivas por ejemplo en pues sobre todo en cierta formación freudomarxista lo que conocemos como la escuela de Frankfurt dirá ¿no? en concreto que hay un tipo de violencia que es la violencia divina que puede ser instauradora de cosas ¿no? incluso instauradora de realidad y pues habrá otras formas de violencia que son ilegítimas pero también adelante habrán otras perspectivas que se abren de la violencia también como en la toma de los medios de producción ¿no? y entonces no podemos descartar ni deslegitimar a alguien de principio que allí hay una forma de violencia pero que esa misma teoría también puede explicar ¿no? como una violencia originaria dio sentido a lo que conocemos como capital entonces que la filosofía se ha hecho cargo de la violencia como un problema así sí lo ha hecho pero no necesariamente para explicar las violencias individuales las violencias cotidianas a las que nos estamos enfrentando ¿acaso? y solo es un tal vez porque más bien estamos acostumbrados a ser narrativas o a ser recuentos históricos de aquellas dimensiones que nos parecen más firmes en la realidad ¿acaso es la psicología la que empieza a preocuparse por la forma concreta de aparición de ciertos rasgos que en el siglo XX se llamaron como rasgos de personalidad que operan en los individuos en los sujetos para que podamos distinguir saber particinar si ese sujetito de allá o ese sujetito de acá en algún momento de su vida serán libres y entonces ahí la cosa se pone más interesante porque lo mismo bueno no más interesante pero un poco más debatible porque efectivamente la psicología ha invertido múltiples horas de investigación para tratar de implicar esos rasgos y lo cierto es que hay avances para poder decir con justa razón que una persona que está expuesta a un hábito violento a un contexto de violencia eventualmente podrá esto aprender ciertas formas de defensión para protegerse o a replicar ciertos patrones de violencia que le resultan funcionales o que le resultan útiles incluso instrumentalmente para poder hacer lo que se le ve que no hacer su ¿no? entonces bueno en ese sentido una escuela de la psicología propone situar a la violencia ¿no? a las conductas a los rasgos de violencia como rasgos propios de tipos de personalidad y lo demás ¿no? digamos que ciertas conductas de agresión pueden observarse en los niños pero pues podrán después en las infancias ¿no? en el proceso de la infancia contenerse aprender otra pauta de comportamientos y salir de allí y también la psicología en algún momento abrió la puerta a la construcción de una figura ficcional y digo ficcional porque a mí me parece que tiene una función en nuestras narrativas contemporáneas que permite pensar la violencia como un extranjero como algo que es allá que le pasa solamente a ciertos sujetos pero que pues a mí no me va a pasar y lo mismo un poco con la violencia con el violentado o la violentada ¿no? será algo que será más bien circunstancial y estoy hablando de la tipología del psicopata ¡ay! 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 del asesino serial ¿no? incluso la mayoría de ustedes son muy jóvenes y seguramente iban naciendo cuando se puso de moda cuando no se puso de moda fue un acontecimiento muy terrible pero que fue tremendamente mediatizado también la masacre en Columbine ¿no? en Estados Unidos a la mayoría de ustedes les tocó nacer quizás uno o dos años después de la masacre en Columbine pero ha sido motivo de varias películas documentales etcétera ubican el caso ¿no? dos jóvenes adolescentes en Estados Unidos además es una historia que se replica cada año en Estados Unidos porque ahí pasan cosas así dos jóvenes que pues en principio parecían jóvenes normales del bachillerato norteamericano un día se reúnen a jugar videojuegos entonces ya saben cómo es en Estados Unidos así como uno no puede salir a comprar un antibiótico pues sí puede salir uno a comprar un arma y entonces un día se salen y se compran unas armas y deciden que esa noche bueno deciden que esa mañana iban a disparar en una escuela septiembre ¿no? entonces bueno incluso Michael Mura hace un documental al respecto ¿no? y entonces bueno ¿qué es lo que está diciendo la sociedad norteamericana de estos dos sujetos? pues primero que son psicópatas obviamente son psicópatas ¿no? porque pues como que cualquier adolescente puede hacer eso no son psicópatas pero son un tipo de psicópata particular porque son psicópatas que juegan que juegan muchísimos videojuegos sí videojuegos violentos y también son pobres ¿no? porque la pobreza y la violencia lo tienen la mano ¿no? pero espérense porque también se me ocurre que híjole si no sus papás son divorciados ¿no? y además entonces bueno ¿a dónde voy? ¿no? todos estos elementos tenían que ver con la formación ficcional de un sujeto absolutamente violento de un sujeto que es digamos anormal y que lo que va a salir a hacer es ir a matar a gente ¿no? y con su pistola a matar a niños y pues el asunto es que no es tan fácil como decirlo así porque personas que juegan videojuegos violentos nada más para darme una idea alguna vez algunos de ustedes seguro han jugado videojuegos violentos levanten un momento así con confianza empiezo muchos de nosotros somos hijos de familias que funcionan diferente ¿no? de papás divorciados o hemos estado en contextos de relaciones violentas entonces ¿ven? si esas fueran cualidades específicas de un sujeto psicópata que va a ir a salir con su rifle a dispararle a las escuelas estaríamos en serios problemas ¿no? a donde voy es a eso la figura del sujeto absolutamente torcido dañado psicópata enfermo mental que es la digamos ¿no? la figura más sacada de la violencia no ayuda a distinguir otras formas de ejercicios de la violencia que van a estar operando en lo cotidiano y que resultan ser más significativas sobre todo por el efecto colectivizante que tienen primero porque no salen en la tele como en la nota roja la masacre en Columbine porque no están mediatizadas espectacularizadas no van a actuar siendo el asesino Jack Nicholson o quien les gusta Henry Cavill para ponerles uno hueco y de moda ¿no? no van a estar ahí pero nos operan diariamente diariamente y ahí están y nos estendan y nos duelen y si a ello le sumamos ¿no? pues bueno si hay termino esa parte hay intentos valiosos desde la psicología y desde la ciencia desde la conducta para tratar de explicar por qué existe la violencia y por qué hay relaciones más violentas que otros y por qué hay personalidades llamándnoslas intentativamente ¿sí? que pueden ser más propensas a ser violentas o a ser violentadas esos esfuerzos nos ayudan a explicarnos cosas pero no nos ayudan a entender ciertas formas de violencia estructural que hacen que efectivamente las personas en pobreza puedan delinquir más o que personas en situación de calle puedan ser víctimas de ciertas formas de violencia no de uno sino de cualquier sujeto o de entelequias como el Estado entonces allí ¿no? y a propósito de los contextos de extrema violencia la sociología la sociología como una disciplina que estudia el actuar colectivo no el actuar de las colectividades es la que trata de reunir una serie de perspectivas para tratar de explicar esas violencias sistémicas y entonces por ahí de los años 90 será que en Colombia particularmente se empieza a hablar de una sociología de la violencia y la van a llamar violentología y lo que trataba de hacer la violentología como una disciplina emergente ante un escenario de extrema violencia en un contexto determinado vas a tratar de explicar cuáles son las condicionantes estructurales institucionales digamos que hacen aparecer ciertas formas de la violencia y que pueden decidir en que por ejemplo las personas en ciertas circunstancias se sumen a una guerrilla o las personas en ciertas circunstancias delincan o las personas en ciertas circunstancias se asuman como por ejemplo fisitarios que está pasando en Colombia en esos años en los años 90 pues precisamente un repunte de violencia en función de la violencia entonces este tipo de sociología yo creo que sí participó de una construcción diferente de la idea de violencia en la medida en la que junto con otros elementos por supuesto no voy a decir que solamente esos pero a partir de cierta forma de acercarse a la violencia que justamente intentaba situarse de estas figuras monolíticas de víctima y victimario empiezan a observar que son las condiciones estructurales las que condenan a la violencia que son las condicionantes económicas políticas las que pueden llevar a un grupo determinado a tomar las armas y que en los ámbitos políticos no vamos a encontrar una pureza de causas además que existen actores políticos actores sociales que van a hacer alianzas estratégicas en un momento determinado para obtener un fin pero que una vez obtenido ese fin puede ser que rompan los lazos que rompan las alianzas que rompan los pactos y pueden tener enfrentamientos entre ellos lo actual en Colombia al menos yo diría que también ya llega por acá ya no es hablar de violentología al donde le están apostando ahora más bien tiene que ver hacer estudios sobre la paz es decir ya se habló mucho de la guerra ya se habló mucho del conflicto ya se habló mucho de la violencia pero pues bueno quien habla de la paz quien habla de cómo se pueden usar círlazos y el tejido social que tanto lo llamamos así no lo está llamando así como si se tratase de un entornánico entonces bueno ahí ya estamos viendo como elementos generales muy generales si quieren ahorita vamos un poco más a lleno pero justo no quiero llegar a la otra filosofía regresaremos a ella psicología sociología como algunas de las disciplinas que se han preocupado de la violencia como un problema que nos es contemporáneo y cada vez vemos ir de los universales a ciertas formas de lo particular y también a ciertas formas de lo estructural que nos permiten entender la violencia como un tema que va más allá de las personalidades que va más allá de los sujetos y que tienen que ver más bien con una situación sistémica y estructural pero les decía yo es que no solamente es que la vida se configure porque las personas los teóricos las teóricas piensan muchísimo y se hacen cargo de elaborar papers y teorías etcétera es que también hoy en día podemos hablar de un giro en los fenómenos en el estudio de la violencia a partir diría yo les propongo de estos cuatro elementos a consideración si ustedes ven más pero podemos hablar de las violencias hoy en día precisamente porque han existido un conjunto numeroso de movimientos sociales y políticos sobre todo de minorías que han visibilizado las violencias a las que están suscritos a los que están expuestos estoy hablando en concreto por ejemplo de los movimientos de personas encarceladas privadas de su libertad estoy hablando de los movimientos psiquiátricos de enfermas y enfermos de personas institucionalizadas en el psiquiátrico y que denunciaron en su momento ellos sus familiares la cantidad de violencias a las que estaban expuestos al no tener derechos ciudadanos al estar digamos bajo la frutera en una institución mental que podía ejercer violencia sobre su cuerpo en pos de obtener cierto beneficio de obtener cierto avance en su salud es decir la violencia como una terapéutica por supuesto que podemos hablar de los avances en materia de derechos humanos estos no se han hecho solitos por supuesto que están refrendados con un actuar político que está allá afuera pero que han puesto en esta tercera generación de derechos humanos sobre todo el acento en las personas en los colectivos y en el acceso a la justicia a la paz digamos al desarrollo ¿no? aunque sea una noción ahí un poquito problemática decía yo claro que sí el cambio del foco del victimario a la víctima ¿no? o sea ya no solamente tratarnos de explicar por qué una persona puede volverse extremadamente violenta por qué puede sumarse a ciertas formas o ciertas instituciones o ciertas instituciones no legales ilegales periféricas que ejercen violencia o que se asumen como dueñas de cierta forma de la violencia y por supuesto que la perspectiva de género que ha sido fundamental desde los últimos 20, 30 años para poner el foco en esas violencias cotidianas que operan en pos de esto que llamamos como patriarcal ¿no? bajo el covijo de instituciones que son de su patriarcal entonces parece que estamos llegando a algún lugar ¿no? escribía yo esto aquí de los regímenes de visibilidad e invisibilidad de la violencia pues porque un poco de lo que ya estuve hablando en este recorrido veloz y atropellado ¿no? de la filosofía hablando de la violencia de la psicología hablando de la violencia de la sociología hablando de la violencia tiene que ver más bien con regímenes de visibilidad que nos permiten examinar y hacernos cargo de las violencias que se nos presentan ante nuestros ojos y es que hay que entender se trata de que la psicología la sociología y por supuesto ¿por qué no decirlo? sí, la filosofía dentro de muchas otras ¿no? está híjole si les digo que existen incluso o existen en algún momento perspectivas que asumían que si hay un gen del mal que hay un gen que se expresa recesivamente y entonces hace que ciertas personas sean más violentes que pues está Dios ¿no? entonces bueno si quieren hasta la genética ¿no? pero pensemos en un largo etcétera de discursos científicos que Foucault llamará discursos de saber son precisamente eso ventanas si le queremos llamar así o al menos si son enfoques que nos permiten ver ciertas formas de violencia al mismo tiempo que nos ocultan otras y entonces pues bueno creo yo que nuestra labor no es ponerlas no de meditarlas me refiero nuestra labor es decir aquí no bueno ya lo que dijeron los psicólogos conductistas está mal entonces hay que volver a empezar todo no pues si dijeron un par de cosas que la pueden entender lo que dice la sociología no 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 entienden nada lo que dicen los discursos no 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 pero vamos a entender a estos discursos como discursos que hablan de los problemas de nuestros tiempos y que a su vez tuvieron que inventarse palabras para llamar a esas formas de violencia que vemos hoy en día y dentro de todo esto pues bueno hay una relación que Michel Foucault sabe observar y es que efectivamente todo todo ejercicio de poder viene acompañado de un discurso o de una serie de discursos de saber y entonces efectivamente un discurso de saber es sostenido por un ejercicio de poder y a su vez cada ejercicio de poder es sostenido en un discurso de saber entonces de alguna forma en lo cotidiano estos estas relaciones que podemos plantearnos muy en términos abstractos filosóficos y parecieron no tener un correlato real pero piensen en cuantas veces por ejemplo ustedes han hablado de una persona de una persona violenta como una persona enferma por ejemplo ya no le hagas caso a este loquito o es un enfermo o es un monstruo es una normal como que te agarró a cachetadas si ven son estas nociones estas formaciones las que nos hacen ver nos deberan de cierta forma las cosas y entonces ¿qué vamos a ver aquí? que no se trata de que estas relaciones de poder y estos ejercicios de poder sean por sí mismos buenos o malos son relaciones de poder y están operando ahí hay que entenderlas según mi perspectiva interpretarlas y ver cuáles son sus alcances y limitaciones y a eso pues bueno he dedicado alguna parte del trabajo académico particularmente situar como ciertos discursos que problematizan la vida están ejerciendo ahí un conjunto de o están desplegando un conjunto de dispositivos que surgen en efecto que recan sobre los cuerpos que recan sobre la vida colectiva sobre nuestras oportunidades pero al mismo tiempo hay algo que pues resulta ser que se escapa y voy a intentar platicarles de que se trata de eso que se escapa pero para eso les voy a tener que hablar un poquito de mi vida entonces si tienen tiempos para que les platicé ¿no? pues miren como les contaba hace un rato mayor pues yo me formé como psicóloga después por alzares del destino me empecé a interesar en la filosofía y pues desde ese momento hasta ahora pues me he dejado de intentar de ser pretendiente de la filosofía pero pues bueno la forma en la que yo he entendido la filosofía ha tenido que ver sobre todo de hacerme cargo de problemas vitales problemas que se me atraviesan en la existencia y que me duelen y que la filosofía me ayuda de alguna forma a transitar a veces con mejor ánimo a veces con peor talante pero que al menos siento yo que le dan alguna clase de sentido en mi existencia así llegué yo a la biopolítica y en conjunto aprendí a la mesa ¿no? fue justamente porque he tenido la oportunidad de contrastar y aprender y compartir mis preocupaciones con otros con otras que he podido mantenerme firme en la convicción de querer ser filosofía y en este camino pues bueno aprendí un par de cosas de Foucault un par de cosas de Foucault y por aquí y por allá pero también sucede que pues uno como es ¿no? de pronto pues va orientándose o van apareciéndose otras cosas en la vida y pues un día mi amiga era una colega que es escritora y entonces pues bueno sucedió que que un día estábamos platicando acerca de cómo intentar ser mejor profesora y a ella particularmente le interesaba ser mejor profesora de la licenciatura en creación literaria y en parte materias de creación literaria y en la cena y me decía ella con mucho desazón pues que era muy difícil de pronto enseñar a hacer otras narrativas cuando la experiencia de las juventudes dentro de las aulas es pues muy reducida no en el sentido de que les haga falta barrios que son pero las narrativas que son persistentes en nuestro contexto son así planas chatas picotónicas es decir nuestra sensibilidad fue educada un poco por el canal 2 ¿no? así de está la buena que es muy buena el malo que es muy malo y el héroe que va a llegar a salvar ¿no? entonces cuando ella tenía que tratar de sacar historias de su cotidianidad ¿no? así de agarra algo y hace una idea y saca algo pues no había como de otra ¿no? siempre había una arena muy buena y un malo muy malo y un héroe o una heroína pues sacada entonces platicaba conmigo de cómo la hacemos ¿no? ¿qué harías? pues yo que decía que hacía psicología ¿qué han prohibido para seguir? pero pues intenté no así a ver qué tal que pensamos en otras formas ¿no? en otras ideas entonces pues bueno empezamos junto con otra vez el doctor Billy López otra escritora que es la doctora Carmen Ross y estudiantes que hoy en día tengo el gusto de decir que son mis colegas Gonzalo Chávez Pamela Castro otros Lázaro Tello y otros colegas que se fueron sumando hicimos un grupo de trabajo que se llamaba Narrativas no es cierto ese es el otro ahorita les digo porque es hasta pensajes maquínicos así es y entonces tratamos de hacer de la escritura algo como un acontecimiento o sea un poco nuestra pregunta era a partir de la escritura se puede ensanchar nuestra experiencia del mundo y pues bueno estuvimos un año ahí dándole y dándole y dándole y dándole y pues justamente lo que hacíamos era tomar fragmentos de nuestra vida cotidiana hacer ejercicios de tratar de hacer literatura de la torre latinoamericana tratar de hacer un escrito literario de hecho y pues bueno yo no soy escritor yo más bien les decía yo soy pretendiente de la filosofía pero hacía mi mejor intento y entonces dentro de los múltiples ejercicios que hicimos todo ello en paréntesis dentro de una perspectiva que no era necesariamente literaria ni filosófica sino cruce ambas una cosa híbrida variándonos a partir de perspectivas como la de Lez o la de Intentamos hacer una literatura menor que fuera acompañada de una problematización del mundo y entonces bueno para no hacer ese cuento largo resulta ser que nos dedicamos a hacer un diario y entonces la última vez que hice un diario fue creo que en la secundaria entonces bueno ahí notaba yo lo que se me iba ocurriendo pero un día pues me pasó que me desperté en la madrugada me despertó la lluvia y de pronto ahí caí en cuenta que había que hacer algo con la literatura para hacernos cargo del dolor del mundo y si me permiten les quiero compartir que escribiese bien ese diario estoy hablándoles de una época que si ya de ustedes ya estaban pisando esta tierra se llama Yanke hoy me despertó el sonido de la luna eran las 4.45 de la madrugada cuando sentí que algo se estremeció en mi interior y me simbró abrí los ojos angustiada demasiado alerta como para haber dormido tan pocas horas el silencio en la habitación y las botas de lluvia me provocaron alguna clase de nostalgia casi sin darme cuenta aquel índice que me sustrajo del dormitorio y me trasladó hasta Iguala ahí solamente he estado en el paso pero he tenido un año entero para forjarme una imagen de sus calles de sus luces de su gente me levanté y fue el baño sentí muchas ganas de vomitar pero no logré sino reconocer ese asco que no era otra cosa que el resultado de tener un nudo en la garganta regresé a la cama y di vueltas muchas vueltas con el cuerpo y con mi cabeza recorrí una a una las noticias en internet tratando de no despertarlos ni a él ni a los gatos la nota que más se replicaba en casi todos los medios aliviar a los desaparecidos de Alicinapa en la época en la que la opinión de todos puede hacerse pública no es imposible encontrar comentarios de cualquier índole respecto a cosas que escasamente se controlan así es como di con un tema que ya a esas horas era tendencia en una conocida red social hashtag me vale madre Alicinapa los comentarios de la agenda con el día contra los normalistas decían que merecían morir que eran unos delincuentes que ellos se lo buscaron me aterrorizó leer aquello no comprendí cómo es que alguien puede justificar el asesinato y la desaparición forzada de otra persona al grado de hacer una apología de su indiferencia de su desprecio el terror se convirtió rápidamente en tristeza y luego en desazón no sé en qué momento logré dormitar otra vez pero cuando desperté ya eran las 10 de la mañana ayer a tarde para visitar al doctor como pude me despabilé me bañé regañé dientes por el frío y finalmente ellos salimos a la calle en la radio también se hablaba de los 43 estudiantes desaparecidos de esa noche que se ha narrado una y otra vez pero que no tiene una historia y si la tiene no es esa verdad histórica sobre la que yo y otros cientos de miles de personas nos cagamos ustedes disculpen algo se nublé mi mirada detrás mientras escuchábamos la reconstrucción de los hechos y el que me sabe mirar cuando yo no alcanzo a verme me preguntó qué me ocurría yo no pude contener el llanto no sabía bien a mí cuánto tiempo lloré pero tuve la sensación de que la vida se me iba a ir de la pura tristeza a decir verdad hace mucho que no sé cómo parar de llorar aunque no lo parezca aunque sonría y aunque me demuestre alegre todo el tiempo hay algo que llore en mi interior cada tanto lloro muy fuerte hasta que me vacío por completo y solamente así es que puedo volver a empezar de esa forma he sido siempre pero porque esta vez no encontré cómo sobreponerme al llanto es como si a través de mi piel de mis ojos de mi cabello y de los huesos lloraran todas las que he sido y las que lograré ser al unísono al unísono por todo lo que en este mundo veré es irremediable en algún momento lo dejo entender la maría de la rima se me di cuenta de lo que estaba mal es que no me puede explicar cómo nos convertimos en esto en esta excelencia de terror en una máquina de muerte en herida letal que hace supurar la tierra en donde nos posamos acaso siempre fuimos así de despiadados es que estamos remediablemente condenados a destruirlo todo de verdad nos merecemos hacer esto hablamos con muchas voces pero ya no alcanzamos a oírnos a veces nos atraviesan las voces del miedo del odio del sentimiento que nos hablan a litos otras veces somos portadores de los ecos de un tiempo perdido enterrado en la imposibilidad y que de tan lejano parece conducirnos a la antesala de un sueño eterno de ahí vienen las únicas de los que se quedan nocivos pero ya no hay cuoros que se debatan la palabra ni ritmo ni melodía posible ya solo hay huir solo hay llanto no quiero morir así no quiero que nadie más muera sin que su vida sea llorada no puedo parar de llorar y pues bueno esto lo escribí en 26 de septiembre de 2015 a un año de la noche igual perdonen ustedes por tomarme tanto tiempo en leer esto y que pues todavía se me hace nudito la garganta cuando lo leo pero es que de eso se trata lo que quiero venir a compartir hoy si se dieron cuenta todo esto fue un antesal para llegar a lo que les quiero proponer el día de hoy ya hablamos de la psicología de la sociología de la filosofía de la biometología y de todas estas disciplinas que nos ayudan a desvelar a visibilizar ciertas formas de violencia mientras ocultan la crisis pero no había hablado de la literatura y me parece que la literatura es clave precisamente en la forma en la que le damos sentido al niño y por literatura voy a situar un conjunto de prácticas literarias de prácticas narrativas de prácticas incluso de oralismo ¿por qué no? que literalizan el mundo que lo hacen literal que le dan otro sentido de posibilidad y que al mismo tiempo están sujetas también por supuesto a cánones al mismo cánone del lenguaje pero como el lenguaje y eso lo trabajaron me parece un poco con la charla del doctor Billy López el lenguaje es sí en muchos sentidos portador de ciertas formas de la violencia pero también es una herramienta que nos permite subvertir las violencias les propuse este texto que leyéramos este par de textos de Cristina Rivera Garza porque me interesa pensar con ustedes y ahí sí lo que quiero hacer no es dar una cátedra sino lo que quiero es escuchar desde su propia voz ¿cómo se hace encargo de las violencias cotidianas de las que ustedes son víctimas no sólo en este lugar microtómico de la víctima o el victimario sino también de testigos sino también de cómplices o de objetores de teóricas de teóricos ¿cómo se hace encargo de esas violencias que nos ocurren día por día? ¿cómo le hacen para nombrarlas? ¿cómo le hacen para procesarlas incluso? ¿y cómo le hacen? ¿cómo le podemos hacer? para dejar que se repiten para cesar con ellas creo que lo que hace Cristina Rivera Garza es muy valioso y que ciertamente no está inscrito entre los campos filosóficos más ortodoxos pero que sí se vale ¿no? de un aparato crítico proveniente de la filosofía pero también proveniente de la crítica literaria y de las nuevas teorías literarias que donde están apuntando es a primero a partir de ¿puedo borrar esta parte ya? ya me lo acabo para que tengamos tiempo de decir y es creo que lo que más me interesa hacer hoy porque estoy segura de que tienen muchas cosas que decir tenemos entonces así la cosa ¿no? tenemos a una autora Cristina Rivera Garza que nos va a proponer una forma de escribir en contextos que son tremendamente dolorosos y contentos y entonces a eso le va a llamar microescrituras acaso no las primero digamos la escritura no es la formación más nueva o es que antes la literatura nunca habló de violencias nunca describió nada etcétera por supuesto que no al menos yo ubico dos elementos dos ejemplos que nos pueden hablar de cómo efectivamente desde lo literario y las narrativas podemos apropiarnos y al mismo tiempo desapropiarnos de las formas de violencia creo que una de ellas tiene que ver con el trabajo periodístico si pensamos que lo que va de 2022 este año que participe va a ser un poquito menos sangriento pero si pensamos que en lo que va de 2022 han muerto tres periodistas por cubrir que en México solamente estoy hablando por supuesto por cubrir notas que tienen que ver con extractivismo o con narcotráfico o con narcoestados entonces podemos darnos cuenta de que efectivamente el periodismo ha hecho una labor para hablar de la muerte y para tratar de explicarlo y de narrarlo y de dejar constancia de que ahí está operando esa muerte esas formas de violencia que son extremas y que se institucionalizan y finalmente logran hacer de la muerte un negocio pero también está me parece por ahí presente dentro de las formas en las que las literaturas se hacen cargo de la violencia está por ahí por supuesto pues el valor del testimonio el testimonio tiene un valor jurídico por supuesto cuando se trata de hablar de un proceso legal entonces si alguien puede dar cuenta si alguien puede dar fe porque fue testigo entonces puede dar testigo pero yo creen eso en realidad leyendo a una profesora de esta facultad a la doctora Greta Rivara Camagli que el valor del testimonio no solamente es dar cuenta judicialmente sino también es dejarle un legado al humano para que sepa que aquello que pasó allí allá en concreto al lado de los campos de concentración es algo que no debe volver a repetirse por el tipo de dolor por el tipo de deshumanización que se juega en esta clase de procesos y pensamos ¿no? más bien ella piensa y junto con ella piensan un montón de otras personas que efectivamente el nazismo fue uno de los estados con mayor capacidad monforia ¿no? con mayores capacidades biopolíticas para exterminar al otro pero que también tenían esta facultad organizadora para hacer de la muerte una cosa que podía ser procesada burocráticamente y aún así ¿no? para no dejar huella de nadie pues claro se quemaban los cuerpos había hornos ustedes lo saben y aún así con todo ese aparato estatal puesto en exterminar a todo un pueblo la palabra se escapó en forma de testimonio yo creo que esa es otra de las formas en las que podemos encontrar a la literatura al lenguaje haciéndole frente a esas formas de violación y bueno lo que propone aquí Cristina Rivera como necro escritura son estas formas de escribir a mitad del camino entre pues sí el testimonio pero también envaliéndose de otros elementos ficcionales sí incluso para poder narrar la violencia pero no solamente para narrar la violencia sino también para desarticular ciertas formas de la violencia que se representan a través del despojo que se representan a través del dominio del capital entonces allí hay una serie de cosas muy problemáticas que plantea pero bien interesantes en torno a si es a través de la figura de autor en donde se puede encontrar una posición una oposición más bien una resistencia ante las ciertas formas de poder o las múltiples formas de poder que existen pero en todo caso a lo que a ella le va a costar es al trabajo común a lo que ella denomina como comunalidad para poder desapropiarnos de la figura del autor darle voz a las víctimas sean estas víctimas vivas o mortas y poder hablar y hacerse oír a partir de una escritura que es colectiva y creo que ahí es en donde llegamos a las escrituras a partir de esta forma de escrituración que atraviesa además por la edad de desapropiación o por un estilo más bien digamoslo así próximo a determinadas prácticas estéticas también cercanas al citacionismo un breve recorrido de ellos solamente es todo el siglo XIX particularmente los autores apuntan a que el siglo XIX fue el siglo del gran autor la gran figura que es autor que es escritor escritora sobre todo escritor y que va a tener esta función social para poder literalizar o ser literario y parecía hasta todavía en mediados del siglo XX que la figura del autor era una figura monolítica y es por ahí de los años 60 que Rolanda van a plantear una crisis de la figura del autor y ello para Cristina Rivera Garza resulta ser una cuestión relevante en la medida en la que esto puede sacar precisamente la creación de los círculos de la producción capitalista en donde la figura de autor corresponde la figura de originalidad y eventualmente la figura de autoridad para decir quien habla y quien no cuando lo que se hace es un escrito que integra como ustedes pudieron ver en el libro del invencible verano de Liliana cuando alguien integra las cartas de Liliana su diario personal las notas que le escribe a sus amigos los relatos los testimonios de las amigas y los amigos de Liliana y además la función de anudar todo de darle un sentido y de darle voz a Liliana para que ustedes la hagan suya díganle si no tiene sentido la idea de renunciar al autor ¿quién fue el autor de eso? fue Liliana pero también fue Cristina pero también fueron los papás de Liliana y de Cristina pero también fueron sus amigos ese texto me parece que uno tiene este valor precisamente porque nos hace próxima a alguien que ni ustedes ni yo conocimos pero que es íntima es familiar no sé si les dio la impresión de que cuando hablaba Cristina cuando leíamos estos fragmentos de Liliana estamos hablando o estamos escuchando la historia de alguien que conocemos muy bien o de nosotras mismas en un momento determinado pero al mismo tiempo lo hace con este rigor que si permite ver que pues claro hay ahí un trabajo curatorial de que palabras deciden en que momento claro está que no todo lo dejó Liliana arreglado para que su vida se hiciera una novela que se puede tomar licencias poéticas pues claro que sí si se vale precisamente porque lo que quiere hacer es presentarnos a esta persona encarnarle a nosotros un poco que lo dice así en algún momento lo que Cristina pretende hacer es enterrar al muerto a la muerta a la mujer asesinada a la víctima de un feminicidio en lo más próximo de nuestro cuerpo que nos duela su dolor quizás no lo logrará todo el tiempo pero a mí me parece que sí logró que yo me hiciera responsable y que hiciera como mucha reflexión acerca de esas violencias cotidianas que efectivamente pude ver a mis 20 años con alguna pareja o que pude ver dentro de la vida cotidiana de mis amigas y con mis propias estudiantes ¿no? el noviecito medio obsesionado fuera del salón de clases esperando que mi estudiante saliera para después voltearlo o la forma en la que institucionalmente si uno va a denunciar a alguien por violencia pues de pronto la acusan a uno de estar exagerando o de ser una neurótica o histérica un exagerado quiero que sientan a Liliana de verdad como una persona íntima porque les está contando su intimidad les está contando lo que le pasaba en la cotidiana y así pues me parece que estamos como en posibilidad de claro no sentirnos escritores pero si ensayar con la escritura como una forma para hacernos cargo de estas violencias cotidianas que requieren ser pensadas y requieren ser nombrados solo cerraría con esto del Ganda y no precisamente hace poco tuve una discusión con una colega que no le gusta mucho utilizar estos neologismos nuestros barbarismos de que es que gaslight no significan ya saben entonces tampoco le gusta clitear tampoco le gusta la palabra clicar ni nada de esas cosas que es igual y yo le preguntaba bueno punto que no te gusta la palabra gaslighting ustedes lo fijan seguramente perfecto esta forma en la que en una relación de violencia de violencia pareja hay alguien que le hace pensar al otro que está equivocado que está inventando que está distorsionando la realidad va pronto que está loca y así de no no es que como crees yo no hice eso no esto es lo que no es es el gaslighting en términos muy generales y proviene de una obra que se llama gaslighting que es justo la historia de una mujer que vuelve loca no que el marido vuelve loca jugando con los focos cambiándoseles cambiándole cosas de lugar hasta que la chava de la historia se ve convencida de que efectivamente está loca entonces yo le preguntaba a ella ¿cómo le pondrías entonces a esa actitud o a ese ejercicio de poder ese ejercicio de violencia y lo cierto es que pues bueno utilizo una serie de sinónimos pero que juntos no 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 o sea tenían que hacerlo como segmentadamente para explicar todo esto que les dije y al día de hoy pues sí gaslighting funciona para nombrar esa forma de violencia y así ustedes nosotros en conjunto podremos encontrar otras formas de nombrar las cosas que nos violentan pero también para hacernos cargo de ella y que en caso de ser necesario podamos hacer hablar a los que ya no no quiero decir que no tienen voz pero que a lo mejor hoy en día no pueden decir lo que tienen que decir porque ya no están aquí o corren el riesgo de no estar y bueno termino aquí porque tengo de verdad muchísimas gracias gracias entonces bueno ¿me puedo bajar? claro por favor yo te he tratado de mencionar cómo lidiamos con la violencia como la violencia como la violencia como la violencia yo no quería como compartirlo sin nada porque no la veo pero sí cuando tú igual también quería agradecer que no querías eso porque para mí no es muy sensible pero también en el tema de la analización de la violencia de los discursos que creo que ya parte de una violencia ya brutal extrema y que la única que hacen es un problema es violencia que piensas o sea que piensas como pues a lo mejor la violencia para las burlas de huachicota y como que están volando en los permisivos que también se ponen pero justamente creo que el que nos le llaman es esto también hizo que pues que viéramos esto más que era una carta como un lugar seguro en el que no sé siento que luego en las casas como que fingimos que los temas que estamos viendo no nos atraviesan que fingimos que no entra la obra y que aquí como que suprime todo lo que es y entonces solamente es una máquina de oposionar y pues es así entonces bueno dicho esto pues yo también quiero compartir es algo de por ejemplo yo soy cosa yo soy financiaba pero ahorita que mencionabas por ejemplo el testimonio de bueno que yo lo veo también como de la denuncia ¿no? también me sentía en esa pulida perdón que te interrumpan no eres fácil ¿cómo te llamas? me preguntó sin nombre ay yo no sé que yo me anunciaba pero mi nombre relata y bueno les digo me siento hasta que soy fácil porque bueno ya aquí como por tanto cuando yo entré a la carrera sufrí acoso por un par por parte de un compañero desde mi primer semestre ¿no? que me seguía a mi casa que para mí no sería mi tronco que en realidad sí era una violencia muy grande el caso es que yo denuncié que no nada y revirtí mis socios yo pensaba que antes la violencia funciona como un modo de procesar la violencia ya después vi que no siempre lo es y a veces también para las víctimas también a uno no todo no pero todo esto va a ir con un control luego también no sé esto es un plan general un poco pero bueno sí les quiero compartir creo que eso es lo único de también que no se le puede compartir que hace también eso fue el primer semestre y por lo tanto el siguiente semestre metí menos materias pensé en salir de la carrera o sea el hecho de que alguien te siga a tu casa y te espere en el metro y en las clases siempre compartir o sea eso fue un acoso muy importante para que un compañero me fue muy mal el primer semestre eso es lo que me te arreglar de algún modo pues se modificaba en segundos se me fue metí menos materias yo sabía que me iba a tomar más tiempo a salir y que pasa en mi último ya cuando estaba en el primer depósito pues yo creo que hizo algo una violación entonces pues también menciono esto porque yo veo esta casa de violencia aún procesando este dolor aún superado en el proceso de superación entonces yo recuerdo que no venía todas las clases pero ahora si yo venía me han sido dolorosas y es que yo decía ¿cómo voy a una clase de violencias fingiendo que yo no me asumo víctima que yo no me siento calentada y que cuando se habla por ejemplo de violencia es una forma clínica o incluso cuando leo me duele ¿no? bueno también ahora sí ya he comentado lo que a mí me ha servido para procesarlo y bueno en primer quería decir eso como que bueno hasta admitir que somos personas que estamos viendo procesos y que y que no podemos suprimirlos cuando entramos a un salón de clases ¿no? y que hay cosas que nos atraviesan y que pues incluso puede ejecutar nuestro proceso académico nuestro proyecto de académica e incluso por ejemplo yo soy un fan de Dona Jara y el conocimiento situado porque yo sí creo que o sea como que se desespera que todos vean los mismos resultados cuando cada o como si todos fuéramos tablafazas ¿no? que aprecen y la transformación la comienza igual pero en realidad no o sea todo el conocimiento parte de un aquí y de una hora ¿no? entonces pues eso porque creo que es el único lugar donde lo podría compartir y ahora sí que ya como como este como que forma se me pongo para mí el testimonio que sí no funcionó pero el testimonio sí funcionó y es que a él por ejemplo a quien me acosó y también vamos a decir desde la preparatoria y eso también creo que tiene mucho que ver con la atención literaria y con la atención de la escritura y de lenguaje y de no solamente de nombrarse a unos y de nombrar otras experiencias como de nombrar a otras víctimas cuando uno nombra a los que le pasó ¿no? y es que yo denuncié por medio de una red social después de la que no sé que yo denuncié en un año y que me fue peor y que no más perdí tiempo pues un año después decidió iniciar en mis redes entonces para mí el honor del testimonio fue una de las cosas que más me ayudaron a autovalidar mi posición como víctima a autovalidar mi propio dolor pero también que abrieron o sea ¿cómo decimos? en mi caso permitió que muchas otras chicas que habían sido víctimas de los mismos objetos también los denunciaran o sea yo para mí la experiencia del testimonio aunque no fuera de narrativa digo de denuncia institucional etcétera jurídica para mí el testimonio tuvo un gran gran valor y tal vez me gustaría mencionar que por ejemplo ahora que yo fui víctima de la violencia sexual a mí me hizo mucho mi experiencia porque yo no lo he denunciado también jurídicamente también porque soy el famoso pero también creo que no se puede no ser lucido y me gustó que mencionara todo el testimonio de lo público porque pues es como asumir que lo público tiene todas las respuestas al sufrimiento de la víctima la otra la otra que realmente también se ve mencionar es pues justamente a la diferencia que somos humanos que nos atraviesan violencias que muchos estamos aquí superando violencias incluso que vivimos paralelamente a nuestros estudios parte de eso es darnos tiempo yo estoy aquí ya iba a la cosa porque no estoy ya no estoy en el 12 pero yo creo que parte de eso es permitirme seguir estudiando permitirme que empiece a ver que me iba a tomar tiempo y también es parte de autovalidarme y pues nada también les quería compartir que creo que parte de eso también es saber cuando uno ya ya no puede por eso sale información porque está de más porque está muy lastimado o sea creo que yo estoy viviendo esas clases porque creo que me siento necesitar a las ocasiones para venir pero hay muchos cosas que yo no he hecho por ejemplo yo no he visto el documental de las tres mortes de Marcial Escobedo yo desde hace un año antes de que se sabía era que yo estaba esperando salió y ya pasó más de un año que se sabía no lo he podido ver porque es algo que me duele mucho entonces no se siente que es loco que no llaman mucho porque mis conceptos les digo tampoco porque les pueden servir a muchos pero sí quiero recuperar a los testimonios decir que el testimonio no se reduce a lo jurídico y pues no sé creo que yo no he pensado justamente también en por ejemplo la tesis de la figura del autor en relación con las denuncias por ejemplo yo antes yo pensaba pues justamente que para que uno publicara las denuncias pues tienes que tener como ya la denuncia pública y creo que el hecho de que uno toma una red social como un lugar donde se permite a sí misma denunciar a su abresor que se quede mucho tarde de acuerdo por no ser el lugar y donde lo que sea pues yo como dije me les puedo decir que para mí me sirve muchísimo y les digo me siento raro que les pude contarles esto pero creo que es la única materia en la que lo podría contar y también te digo el hecho de que tú hayas mencionado de tu texto y las cosas que te duelen pues es que no sé siento que me anima porque me hace justo dejar de fingir que somos los demás marinos nacionales perdón por extender no te preocupes muchas gracias Renata yo te diría solo para abonar a lo que estás planteando primero pues muchas gracias por abrir tu charla tu experiencia tus ideas en este espacio yo creo que sí es un espacio seguro y que más les vale sobre todo porque creo que nos preocupa es decir si están aquí le están dedicando un tiempo a tratar de comprender las dimensiones de la violencia es porque nos queremos hacer cargo de ello en lo micro en lo macro en lo del lado en nosotros etcétera pero también creo que que diga que sí el testimonio tiene múltiples dimensiones múltiples aristas y múltiples valores pero no podemos dejar de insistir en que también tenga al final del día una consecuencia sobre la dimensión pública es decir nos tenemos que hacer cargo de esos espacios que sabemos que son complejos que son difíciles pensé que iba a tardar más rentablez que esto pero en la USM además en los últimos años particularmente en los últimos tres años me tocó estar en el consejo universitario y pues sabes tú la cantidad de denuncias de acoso de hostigamiento entre iguales entre jefe y secretaria o entre profesor y estudiante etcétera son pues prácticamente el pan no y pues bueno nos tuvimos que hacer cargo del tema y pues pusimos a discusión el protocolo la universidad no tenía protocolo llevábamos 17 años en ese momento sin protocolo para atender a las víctimas y para erradicar la discriminación que además es uno de los fundamentos de nuestra ley de autonomía no erradicar la discriminación y fue un proceso complejo sin duda inacabado pero bueno después de toda esa discusión valió la pena porque efectivamente ahora hay una defensoría de los derechos universitarios hay un protocolo que justamente parte de dos cosas el principio de buena fe es decir creer que la víctima está denunciando porque efectivamente algo sucedió pero también y con lo complejo que ellos suponen las complejidades el mundo no es así de plano siempre es importante ver desde las múltiples dimensiones también garantizando un debido proceso no solo porque el posible agresor tiene derechos también es un sujeto pero también porque un debido proceso garantiza un mejor ejercicio de la justicia porque si no lo hay precisamente porque no hay esta clase de principios en los aparatos políticos es que los victimarios terminan después libres porque no se siguió el debido proceso no se escuchó las partes no se presentaron las pruebas no se les dejó o hubo tortura en casos extremos en situaciones políticas y entonces todo se echa a perder entonces tiene una doble razón de ser eso y pues por eso yo creo que no hay que desatender esos espacios tenemos que trabajar muchísimo para que las instituciones que nos hemos dado funcionen o que funcionen mejor que ayer y que ayer y que el día que ibas anunciados en primer semestre después de 11 y si no cambiaron hay que seguir insistiendo esa es como la maldita condición muchas gracias Renata ¿me recuerdas el nombre? me llamo Sofía Sofía es el primer distrito de la clase pero creo que es por el interés ¿no? creo que me parece muy interesante un término que se utilizó y que creo que es importante que nos nos acuerda el término de resonar creo que es algo que en la actualidad está muy definido y que va trabajando por la sensibilidad ¿no? por esta 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 visión de lo sensible como como de ¿no? más allá de vulnerable es una vista una debilidad y que culturalmente se ha comentado que se repriman y creo que es muy importante esto de la resonancia porque ahorita estaba hablando Renata y va más allá de de esto que menciona ¿no? que solamente está pensando y es que soy internacional y es que no es nacional así a diferencia de solamente sentido es algo que se siente corporalmente y mal históricamente no es como como algo que sea producto mágico o algo sino es algo que constantemente nosotros sentimos y es algo que expresamos y podemos exteriorizar pero constantemente y socialmente está visto como algo que se debe recibir no lo debe demostrar es algo que debe ser y esto lo digo porque al momento de que ella está compartiendo su experiencia a mí me resuelve en cuanto a esta similitud en alguna circunstancia que como aquí no son que ella no reconoce y creo que es muy importante comenzar a reconocer esa parte que tenemos de sensibilidad para poder tener más simpatía y bueno tengo igual una duda respecto a esto no sé qué tan cierto sea o si solamente es como una pseudociencia pero creo que está implícito en la psicología o actualmente algo que se está estudiando respecto a un fenómeno neurológico que se está llamando como la alta sensibilidad en la personalidad y pues creo que después de hacer varias como pruebillas y cosas así digamos que un rato de personalidad se identifica con esa capacidad de no solamente sensibilizarse psicólogicamente sino igual es un efecto en el cuerpo en los sentidos iguales más agudos de lo normal si estés con más intensidad o sea que estés atentos entonces a lo que quiero llegar con esto es aparte de esta continua represión de este tipo de expresiones que tenemos y que muchas veces como bien es claro o simple la sensibilidad y que no está tan expuesta a realmente sentir esto sino simplemente a veces no sabe ni siquiera cómo identificarlo o cómo conceptualizarlo como no sé desde una infancia escasa de experiencias de diferentes tipos se vea como limitado este aspecto y en cuanto a esta resonancia creo que es como importante cambiar ese paradigma que se va a hacer mucho trabajo solamente a veces sentir y tratar de aceptar lo que estás sintiendo en tu actividad y el estado anímico a diferencia de siempre querer personal y constantemente querer personalizarlo y hay veces que simplemente creo que es bueno que tengas este proceso para que después lo puedas personalizarse si quieres pero que no no es saber terminar este tipo de sentimientos este tipo de resonancias con los demás y también creo que es importante reconocer no solamente que hemos tenido convivencias de víctimas y lo difícil es que también a veces somos los otros que es victimarios de los demás y es como más inconsciente porque cuando te das cuenta es como que es que yo no lo hice por esa intención o yo no me quisiera hacer mal con la otra persona es como que parece que mi mundo yo no lo recibía así pero pues a la otra persona sí la entonces creo que igual es como reconocer esa rivalicia entre ser víctima o victimario pero igual siempre estar consciente de la intención o con qué manera de resonar es lo que y creo que la resonancia es más consciente que la violenta o sea es como un proceso que en el cual identificas el sentir para diferencia de la violencia porque estás completamente adulando la experiencia del otro sino solamente la otra y creo que es como importante esta resonancia me parece que en la aflución con esas mencionan este tipo de resonancia entonces no sé igual tiene que ver un poco con ciertas formas de identización entre el pensamiento en cuanto a solamente a repasional y solamente funcionas para pensar cuando realmente no realmente también está el aspecto sensible y de romántico que es personal es sentir identificar es compartir un sentimiento emocional y así y pues ya es todo lo que quiero decir no te preocupes muchas gracias yo la verdad es que habría que darle más vueltas yo no estoy familiarizada con el concepto de la resonancia pero pero sí con el de empatía y sí yo creo que vamos hay una cuestión dentro de lo cotidiano de pensar en las vivencias cotidianas que nos puede ayudar a situarnos hasta qué punto un actuar puede ser violento y yo creo además sin adecuarnos sin acostumbrarnos a vivir dentro de la etiqueta de la víctima o el víctima es decir todo el tiempo estamos atravesados por accidentes si quieres pero también por circunstancias que nos ponen en un determinado lugar o en otro pero de pronto imagínatelo así me lo imagino yo me lo trato de explicar así hay una diferencia sustancial entre de pronto pasar por la calle y de pronto sin querer volver a pegarle a alguien y poder sentir que le pegamos al otro y decirle oye disculpa fue sin querer a pasar por la vida haciéndonos como que no pasó nada y como que yo tenía que pasar primero porque pues yo soy la más importante del mundo o sea justamente mientras existe en lo cotidiano capacidad la facultad para sentir y para pensar los dos por igual o sea yo no creo que esté mal ni que tenga que convertirse en un problema ser empáticos o ser sensibles el problema es tanto en la parte de la dimensión racional fundar todo o apostarle todo a que racionalizándolo vamos a arreglar todo o apostándole al 100% a que sintiendo también nada más sintiendo de alguna forma se solucionaran las cosas creo que hay que moverse en ambas dimensiones tratando de aprovechar y de no negar o sea que somos sujetos complejos atravesados por cosas que son positivas luminosas y también oscuras y dolorosas y que podemos hacernos cargo de nosotros mismos a la vez que nos hacemos cargo de nuestra relación con los demás con las demás creo que ahí está la clave y yo creo que sí no soy para nada experta de las filosofías orientales pero creo que también ahí hay que echarle un ojo a otras formas no occidentales de pensar la relacionalidad así que gracias por favor acá tenemos una mano luego acá arriba tu nombre compañera Frank desde el miedo también igual exacto o sea desde el miedo hasta la supervivencia por así decirlo no hay un caso tan extremo pero en la misma mucha diaria tenemos que ser eventos para que el mundo no nos sí entonces pues sí yo parto desde un perdón personal un perdón de vivir esas violencias y sé que no 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 me respeté pero ahora y sobre todo de que a veces es muy interesante pero en el día y dices pero es que la violencia no para la violencia no para y incrementa se incrementa y no solo en los periódicos o sea hasta en el día cada vez es la gente más amargada cada vez es la gente más amocada literalmente amocada y y esos desgastes emocionales no en el día que uno dice ¿para qué luchamos contra este para qué no vamos a contra la gente para qué estamos contra esto y creo que precisamente es que al ser conscientes y ser testigos de esta violencia que existe hoy día podemos también ser partícitos para no ejercer un futuro para tratar de crear un futuro mejor porque por ejemplo algo que me interesa mucho son las infancias y me duelen mucho no pero infancias destruidas pero infancias o sea que un niño me diga como de ah mi papá estaba drogado y le dio a mi mamá o sea y digo ¿cuándo perdiste esa inocencia? ¿por qué tuviste que vivir eso? entonces creo que a pesar que a veces la violencia nos desborda y a veces la violencia es mucha nunca perder la intención de al menos alrededor de mí tratarme y sin vivir creo que es eso parte desde un perdón pero también desde una resistencia eso está bien interesante habrá quien te diga que hay sobre todo en cierta dimensión de lo político cosas que son imperdonables precisamente porque en la poridad del no perdón que se perdona se juega la posibilidad de que no vuelvan a repetirse acontecimientos como precisamente el holocausto pero creo que al menos en lo personal y colegio si de pronto hay que bajarle mucho no con uno mismo como por el tema de la autoexigencia de estar rindiendo y de ser y de mejorar pero además de equivocarse y si uno tiene personalidades así medio de la neurosis como yo comprender si es como muy difícil ¿no? así de cerrar un día y decir ¿cuántas veces me equivoqué horrible no le dije no volteé a ver no le dije gracias a la mesera no este que no le dije buenas noches a mi hijo yo que sé ¿no? entonces sí si hay como también hay una política del perdón que practicar en nuestra en nuestra cotidianidad y yo creo que también estás refiriéndote una forma de dificilidad ¿no? o sea como de de cuidado de los otros que va vinculado con el uno mismo y eso está muy bien ahora eso escríbanlo es que de verdad si hay que dejar testimonio ¿no? de cómo nos enfrentamos cómo se enfrentaron ustedes como generación a estas formas de violencia es a través del escrito y miren lo que propone precisamente Cristina Rivera es que del tuit se pueda hacer un trabajo testimonial pero también un trabajo literario ¿no? de crear otros humanos entonces pues si están aquí es porque creo yo ¿no? que de ninguna forma lo doy por hecho pero sí intuyo que les mueven cosas ¿no? o sea al menos la cochina sospecha de que el mundo podría ser un poquito mejor ¿no? así que pues eso muchas gracias por favor sí tú me dijiste tú no me ya se me quitó sí Mariana Mariana gracias para mí me resuelve con eso no la palabra también pero como que me llega mucho esta idea de que la violencia no es algo como que vivimos solo como individuos vamos a decir es una una vivencia que se da en el colectivo porque simplemente porque más o menos hay más de una persona involucrada ¿no? pero también porque no solo me pasa a mí sino que le pasa a mis amigas y le pasó a mi mamá cuando estaba chica y le va a pasar normalmente a otras personas y creo que justo es en este sentido en el que el ejercicio literario y el testimonio puede ser como justo el método para procesar o para sanar o para cesar ¿no? y creo que el ejemplo perfecto es como que justo para mí en cuanto yo hablé con mis amigas de lo que me había pasado o cuando hablé con personas que sabían un poquito más y me dieron a entender que no era algo que solo me había pasado a mí fue como el momento en el que yo dije como ah ok no estoy sola no estoy loca no estoy exagerando ¿no? y creo que hay exemplos muy famosos ¿no? como el de la depresión postparto que a partir de los 70 un grupo de mujeres se reunieron y dijeron como oye a mí me pasó esto y yo también como a mí también y a mí también y fue en ese momento en el que se creó el nombre de la depresión postparto y dejó de ser como ah no es que es tan triste histérica y se arrepiente de tener un hijo ¿no? y creo que eso es muy valioso y se puede encontrar precisamente en el texto sobre el tienda ¿no? que desde que viene de su propia mano y boca y mente pero también de sus amigos también de porque significa pues tener una hermana que lo mataron ¿no? y creo que es muy importante justo lo que estaba diciendo ahorita no recuperarlo ya sea en la escritura si nos va a proponer a ponernos a escribir de que en papel pues siempre lo podemos escribir ya podemos grabarlo podemos contárselo a alguien más ya como que se fija un poco en la memoria colectiva ¿no? y creo que eso es muy muy importante claro, claro fíjate que Mariana que ahorita que hablaras de eso creo que una de las de las cosas más potentes que se han expuesto precisamente a partir de de esta dimensión de la de la política del perdón por cierto pero también de estas formas de de construcción de una política de género tiene que ver con la idea de sabernos vulnerables o sea que lo que todos ¿no? todo ser viviente es capaz ¿no? o es susceptible de padeceres de ser vulnerable ante la muerte que puede presentarse porque te cayó un rayo o porque alguien atentó contra tu vida es decir nuestra vulnerabilidad de entes mortales nos tendría que hacer al menos un poco más empáticos y capaces de entender que incluso ¿no? los que juegan a ser víctimas también tienen más bien los que juegan a ser victimarios perdón también tienen una zona de dolor ¿no? que no son necesariamente esos individuos monstruosos y anormales sino que lo hizo un poco muy bien ciertas formas de feminismo ¿no? así de es un hijo sano del patriarcado que sí no no también seguramente es un sujeto que fue víctima de otras formas de violencia y que requiere procesarlas ¿no? y yo no sé y ese es un tema bien complejo y bien agudo pero que evidentemente eventualmente vamos a tener que abrir aquí o en otros espacios no lo sé es como como que rutas de salida podemos hacer colectivamente no hablo como mujeres o como colectivas colectivos etcétera pero pero sí que ¿qué rutas de salida vamos a tener para poder negociar el espacio de lo común que no solamente constituyan no sé la cancelación o que les busque el hinchamiento ¿no? o sea ¿cómo le hacemos para restituirnos sin perder de vista que las víctimas tienen una serie de necesidades específicas que no le corresponde proveer sino a las instituciones y a las y a los demás y a las demás nos corresponde pues sí ¿no? tratar un poquito de ser un poco más humanos sabernos vulnerables creo que muchas gracias María ok por acá por acá y luego por acá y cerramos no sé cómo vamos de tiempo si todavía tenemos tiempo perfecto entonces por acá arriba me das tu nombre sí Andrea yo primero que nada quiero agradecer la apertura al diálogo porque justo parte importante de lo que yo quiero mencionar es que algo crucial es reconocernos y reconocer que la violencia no es algo alejado de nosotros y que a todas todos nos atraviesan de alguna u otra forma porque la hemos permitido la hemos generado o simplemente la hemos normalizado y la hemos dejado pasar ¿no? y que creo que bueno esta clase en especial pues nos permite eso reconocernos y creo que ese es el primer punto y que a veces es el más difícil ¿no? porque reconocerte como alguien que ha sufrido que ha sido parte de esta pues estructura pues es complicado ¿no? porque te pone sobre ciertas condiciones que algunos sistemas ya como que predeterminado ¿no? y algo que también quiero decir es que compartir el dolor compartir y humanizar nuestro dolor ¿no? hace un punto que se haga más chiquito y que encontremos espacios donde veamos que no somos casos aislados ¿no? y que podemos actuar en medidas colectivas para disminuir esto y que renombrarlos aparte de reconocerlos es nombrarlos pero también creo que resignificarlos yo considero que mencionarnos o identificarnos como víctimas pues hace un poco más difícil el proceso entonces he estado mucho leyendo sobre nombrarte sobreviviente de algún tipo de violencia hace mucho más fácil el proceso y ayuda a perdonar muchas otras cosas que a lo mejor las personas creen que permitieron y se hacen sentir culpables por eso y pues nada quiero decir que creo que esto es muy valioso y muy enriquecedor porque muchas si no es que creo que todos nos hemos identificado con los comentarios de todas las personas que estamos aquí ¿no? y que es bien complicado salir del salón y decir ¿y cómo voy a enfrentarme a todo el mundo que está siempre actuando de manera catastrófica ¿no? que no sabemos cómo contenerlo pero también considero que esto es como un granito de arena ¿no? y que nosotros ya reconozcamos estas cosas que nos atraviesan y que no vamos a permitir que se sigan perpetuando pues sí que sí son una aportación bien importante al mundo ¿no? que si bien no vamos a llegar y parar una guerra en este momento nosotros solos porque no está dentro de nuestras posibilidades pues poder platicar con alguien abrir espacios de diálogo o incluso como lo decía ¿no? otorgar perdón o jubir pues va a ayudar un montón al proceso de humanización del mundo me hiciste recordar una cosa gracias Andrea dos cosas una a propósito de que de lo que decías ¿no? como de cómo la noción de víctima ¿no? la subjetividad víctima es bien compleja pensaba en cómo en un fragmento de su obra precisamente Cristina Rivera dice fue muy difícil no ceder a la tentación de presentar a mi hermana como una víctima no porque es como muy fácil ¿no? es así como de ella nunca se dio cuenta ella era tanta ella era pura ella ya la 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 pero era un ser humano o sea yo de verdad uno lee y si pueden en algún momento leer completo el libro es estremecedor precisamente porque lo que nos presenta es una mujer joven de 20 años que en los años 80 principios de los 90 quería hacer lo mejor que podía con lo que tenía en la mano ¿no? entonces presentárnosla como tan humanizada creo que es una una cierta a su parte en principio porque no la no la invalida ¿no? o sea también la hace responsable de ciertas formas de sus propias violencias cotidianas como ser de pronto medio cruel con sus amigas con sus amigos de pronto ser no tener como todas las herramientas anímicas afectivas para poder relacionarse con nosotros ¿no? entonces sí creo que hay mucho que hablar mucho que pensar de esta idea de víctima sin dejar de ver ¿no? que por el otro lado tiene una función que tiene que ver con el resarcimiento de un año ¿no? particularmente en los sistemas políticos ¿no? o sea sí tenemos que hablar de ello en la medida en la que sigamos o queramos apostarle a una justicia restaurativa ¿no? que permita restituir el estado de las cosas en la medida de lo posible hasta antes de lo que estaba en casos criminales ¿no? pero por el otro lado me acordaba de incluso cuando el perdón precisamente trasciende la figura de lo jurídico se hacen cosas que son asombrosas y no tengo otro nombre para denominarlas que como asombrosas en experiencia de las buscadoras nos contaba hace no mucho tiempo en uno de los coloquios que organizamos en Aguaceno una investigadora que se llama Paola Ovalle nos contaba como a partir de la experiencia de las buscadoras efectivamente había un punto en el que pues se sabía ¿no? pues no no sé en las comunidades donde hay tampoco hay gente hay jóvenes desaparecidos y de pronto tú sabes que el hijo de la vecina está desaparecido pero que él estuvo implicado en la desaparición de tu propio hijo ¿no? o sea cuestión que en vez ¿no? o sea digamos lo más sencillo era decirle tú y tu hijo malditos para siempre que ningún Dios los perdone ¿no? pero un día estas mujeres ¿no? atravesadas por el mismo tipo de dolor dijeron bueno yo sé yo sé yo sé que tu hijo mató a mi hijo pero yo te voy a ayudar a encontrar el cadáver de tu hijo si tú me ayudas a encontrar el cadáver de tu hijo de eso ¿no? o sea de eso se trata trascender como la propia espera de lo jurídico cuando no hay perdón posible y cuando no hay resarcimiento posible de sabernos es eso vulnerables así que eso tiene que ver todo muchas gracias Andrea por favor ¿un nombre? Mafe Mafe pues igual de una experiencia muy muy personal es que también al reconocernos como vulnerables y en ese sentido como totalmente pues humanos yo pasé por una experiencia muy dolorosa en la pandemia y fue como justamente ¿no? o sea pandemia más esta experiencia que tuve que atravesar la persecución principalmente por familia que se empecé a bloquear con otras personas digamos con gran poderío económico de alguna manera entonces es como también procesar que tu familia es tu misma familia que pone en riesgo ¿no? lo que tú puedes considerar tu familia te pone en riesgo y en ese sentido es como yo pude ver mucho la vigencia justamente de lo que tiene digamos la vigencia de la violencia a partir de lo jurídico y a partir de lo subjetivo ¿no? porque cuando yo fui a levantar todas las actas de derechos humanos pues ellos me daban como un año para yo poder proceder contra no solamente esas personas sino sobre autoridades que supuestamente también están como disponibles para cuidarse son las que son el brazo ¿no? de esas personas que no quieren involucrarse directamente para violentarte ¿no? y en ese sentido yo sí me topé con esa realidad muy dura que a mí me ponían una vigencia de un año ¿no? para poder proceder y poder dirigirme a varias instancias ¿no? a nivel ciudad a nivel estado o sea porque yo vivo en el estado entonces era como ir a varios lugares pero en eso tener que hacer mi vida pero en eso tener que a la vez tener el tiempo para procesar lo que está sucediendo todo eso mientras no te contagiabas y todo eso a la vez que no me contagiaba y todo eso también para mantener al tanto personas que sí están o sea como la facilidad de las redes sociales es como subir de repente porque ya te estaban siguiendo o subir de repente cualquier información que aquí te podría servir por hacer que te se cubre de alguna manera pero sí como el confrontar la vigencia que tiene jurídicamente es como muy inaceptable es como bueno o sea no pude hacer nada durante ese año y es como no sea ni denunciar la vaina pero realmente como el dolor o todo lo que tienes que procesar de alguna manera al vulnerarte y al reconocerte como parte de este juego de todas las violencias que se viven no solo por por actos como justamente circunstanciales sino que actos que se van sumando y llevando la estructura de alguna manera violenta es realmente también reconocerse que uno va cambiando con el proceso uno va cambiando también si se acepta o no que la vida puede seguir creo que también una palabra muy potente que abarcaba esta lectura de medioescrituras cambia esa conceptualización del sujeto por un ser viviente y si realmente lo vemos como un ser viviente es como un ser emocional y sensible o sea que siente que está ahí y de alguna manera como que no sé en la lectura de esta clase como que me sirvió para nombrar eso para nombrarse que estaba como desguardado pero pero que de alguna manera se tiene que nombrar se tiene que combatir y que a la vez como también escritura de ciertas cosas de bueno lo político tal vez no no sea el caso pero en nuestros recientes Gracias y además fíjate es bien doloroso pensar que en buena medida lo que hace tan irremediablemente absurdo todo es que existen instancias para de pronto combatir ciertas violencias de lo cotidiano pero también violencias de lo criminal etc y es la impunidad ¿no? uno de los factores que hacen que las personas evidentemente no quieran seguir un proceso porque son largos porque son tardados porque cuestan dinero ¿no? o sea porque para que tu carpeta llegue al no sé qué de no DMP tienes que dar dinero porque para que el juez para que etc tienes que dar dinero o sea la impunidad y la pues sí la corrupción lo que hacen tan tan poco confiable en nuestro sistema de justicia ¿no? entonces es claro que estamos en una crisis en ese sentido ¿no? una crisis que supone desconfianza pero que también supone pues saber saber que la justicia no llega pronto y que muchas veces es un asunto de quién tiene dinero para comprarlo ¿no? entonces sí muchas gracias por compartir y que que difícil porque además me hizo recordar precisamente ese momento en el que ya en la esquina o sea 30 años después baja o bueno viene a la Ciudad de México a tratar de encontrar una carpeta obligada de un crimen de 1990 que estaba tipificado como todo menos como feminicidio porque no existía el concepto para ayudarlo ahí entonces todo lo que se puso ¿no? esperar llegar ¿no? no lo cuenta pero seguramente tuvo que darle un noche a alguien para que le ayudaran pero bueno por fortuna también encontró personas que están trabajando o sea el caso de salud y en verdad me parece que es fantástico que haya una fiscal que está atendiendo casos de feminicidio ¿no? y pues de seguro está ella y su equipo desbordada haciendo mucho bien un reportaje al respecto y es una oficina chiquitita para atender a cualquier cantidad de personas ¿no? entonces bueno hacerlo y hacerlo desde una perspectiva de género y de buenas está acá creo que había una carta pero si quieres rápidamente decirnos ¿qué? rápidamente ¿sí? voy a tratar de que sea rapidísimamente porque queda poco tiempo por los problemas con el siguiente profesor en realidad solamente quiero agradecerte tu exposición y sobre todo la confianza que tuviste con todos para exponer para hablar de tu texto compartir con nosotros con todos el texto y el texto que no es solamente un texto sino que es además como tú decías tu vida personal tus emociones tu sentido del dolor tu sentido de la justicia y eso realmente es muy muy apreciable y por otra parte me parece que el efecto fue culminante es decir gracias a que tú compartiste con nosotros como tú misma decías no solo te sentimos más cercana sino que además muchos y muchas se atrevieron a expresarse también a compartir también y esto es invaluable es decir que haya habido este diálogo digamos y este compartir un diálogo de emociones no es diálogo nada más verbal sino es un diálogo de vivencias diálogo de emociones y diálogo de dolores también como bien lo decían algunos entonces bueno muchísimas gracias a ustedes también pues muchas gracias por el espacio y pues eso que sea espero yo como uno el primero si no es el primero uno de muchos más momentos en los que compartan porque pues sí vivimos últimamente me parece muy condicionados por la pandemia bien aisladillas y aisladillos así de lo que sucede con los demás y pues no resulta ser que el otro está padeciendo o la otra está padeciendo o el otro está padeciendo igual que nosotros ¿no? ¿tú tenías participación también? sí sí por favor ¿no? yo soy Damara Damara muy rápido y concreto por favor sí gracias yo solamente también quería como recalcar esto de darle nombre a ciertas situaciones que vivimos ¿no? ¿por qué digo esto? porque bueno hay como que como lo que contó la experiencia del gaslighting que muchas personas como que no entienden el término o no están como tan dispuestas a darle nombre a ciertas situaciones específicas pero yo a mí me parece que esta dirección de las cosas puede resultar muchas veces un beneficio para sobre todo para las personas que viven por ejemplo este tipo de situaciones ¿no? ya hablando muy como de experiencia personal creo que eso fue al final de cuentas lo que terminó haciendo bueno haciendo un cambio con respecto a lo que yo tenía donde yo tenía de violencia porque bueno yo durí durante dos años violencia sexual y física y todo en una etapa muy pequeña de mi vida que fue la corporatoria ¿no? cuando yo era todavía mejor de edad entonces pues todo esto yo no sabía absolutamente nada o sea yo no tenía conceptualizado nada o sea para mí la violencia era lo más lo que decían los libros de texto y lo que veía pues o lo que decían ¿no? yo hasta ese momento jamás desee experimentar la violencia tan joven pero pues llegó un momento en donde yo la normalicé o sea yo normalicé que esta persona que yo creía mi amiga o bueno mi amigo en este caso me había violentada ¿no? hasta que comencé a escuchar a ver y bueno desde muy pequeña tenía como cierto interés en filosofía en este clase de cosas entonces yo venía a la cabera de filosofía no perdón venía pues el leyente o de qué como estudiante y yo iba todas estas cosas estos nuevos conceptos que que aparecían para distintos tipos de violencia y fue así como yo pude nombrar de darle un nombre a ese a lo que me estaba pasando entonces de que yo le di un nombre a esas cosas pues yo pude de alguna manera zafarme irme irme dejando de eso antes yo pensaba que eso era normal entonces para mí la redirección de este lenguaje ¿no? que a lo mejor para muchos no es tan importante creo que sí es importante ¿no? creo que el lenguaje muchas veces se modifica en cuestión de lo que nosotros o en cuestión de lo que es más o más no sé cómo expresarlo pero en función ¿no? de una persona y creo que en estos casos esto de gaslighting de violencia sexual de no recuerdo cuántos términos hay más soini también ¿no? todo esto pues ayuda a que otras personas también se identifiquen con estos términos y ayuda también a que en el momento en el que sea más más concreto el asunto después que que una persona pueda no sé identificarse mejor ¿no? porque solamente agregamos violencia y agregamos eso nomás a un montón de cosas pues como que a veces uno no entiende la verdad eso me identifica de pronto otras formas de violencia ¿no? claro pero sí aquello que requiere ser pensado y que todavía no existe pues es tarea de les y los representantes hay que seguir levantando muchas gracias por compartir gracias de verdad última segunda acá teníamos ¿no? ¿no? rapidito con rapidito yo solo abordando esto de que podamos hacer esta facilencia algo que llama mucho la atención es que todas hablamos ¿no? de la resonancia de la silencia y que todas hablamos de cómo ser generador asumirnos como como víctimas ¿no? pero creo que también una parte importante es asumir que hay alguien que nos hizo esta violencia ¿no? es ponerle cara es ponerle que no es posible que todas estemos o todas hayamos sido violentadas que parece como un ente bien abstracto ¿no? que parece que todas somos violentadas pero todas podemos resumirnos víctimas pero parece bien raro que cuando las chicas son violentadores o con amigos que usan gm las razones de dudas dan cuenta ¿no? y yo en ánimo no tanto como de señalar a otras personas sino también como de aceptar que yo puedo ser un sujeto que ejerce esa violencia y que es más de equipar al otro con lo que yo pienso que me está haciendo sin identificarme en mí pues es una palabra que llevo mucho conmigo es resarcimiento ¿no? porque tal vez no podemos hacer mucho una vez que ya violentamos a alguien porque es muy difícil regresar al estado donde no lo habían violentado ¿no? pero sí me llevo esta parte de intentar resarcir ese daño y que pues al menos ya no solo identificarme como víctima de violencia porque no digo que no sea válida porque sí he sido víctima de violencia y sí soy víctima de violencia y sí puedo ya tal vez frenar la violencia que recibo digamos como una sustancia pero creo que es una parte importante menos para mí de no seguir reproduciendo esas víctimas de violencia pues de cara sea ¿no? desde lo que yo se pueda hacer porque cuando usted entiende a la gente que ejerce esa violencia pues que puedes hacer algo ¿no? en el momento aunque ya no hayas hecho lo mejor sería no lo que tiene yo como el resaltimiento como algo importante para no continuar lo que muchas gracias tu nombre Alejandra hay otra vez Alejandra a ver me dejas ver tu cara Alejandra solo gracias Ale justo lo que viste me llevaba a cerrar una cosa que les dije y ahorita regreso y no regreso es que en las formas de cuidado de uno mismo y de nosotros y de nosotros y las otras y etc se juega la posibilidad de plantearnos más allá de las subjetividades que producen nuestros discursos de saber y de poder nuestros ejercicios de poder es que aquí se juega el proceso de subjetivación ¿no? y de subjetivación a su vez para ser múltiples no solo victimarios sino las dos cosas a veces pero también ser alegres pero también ser resistencia pero también ser una caricia ser amor ser escucha de otra así que sin ayudar a cerrar muchas muchas gracias pues muchas gracias a todos yo creo que ya nos vamos ¿verdad? gracias 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 gracias